Yo soy Daniel Rangel, vamos a hablar sobre nuestro producto llamado Science Direct y lo primero que vamos a hacer es un pequeño breviario cultural. Hoy en día hemos estado inmersos en el mundo del coronavirus y vamos a tener que tomar algunas precauciones. De hecho, estas sesiones son muy benéficas justamente para esto que vamos a comentar. Fíjate bien, por favor, la recomendación que te vamos a hacer. El fin que perseguimos, por eso estamos confinados en un espacio, a lo mejor no salimos mucho, es interrumpir las cadenas de contagio. ¿Por qué? Porque somos parte potencial de un eslabón, de una cadena que va a ir contagiando a muchas personas y de lo que se trata es de revertir esa posibilidad. Es decir, que en algún momento dejemos de ser uno de esos eslabones y mientras más personas salgan de esa cadena, mucho mejor nos va a ir a todos. ¿Cómo podemos hacer para obrar de manera activa? Ya lo sabes, son tres pasos sumamente sencillos que ya sabes, pero ¿qué queremos enfatizar? Primero que nada es la higiene personal. Existen dos vías a través de las cuales tú podrías contraer el coronavirus. Primero que nada, a través de tus manos, porque en las manos podrías tener el virus y cuando te las llevas al rostro, a través de la boca, de la nariz o de los ojos, podría formar parte de tu organismo. ¿Qué vamos a cuidar entonces? La higiene personal, en el sentido de tener cuidado de lo que tocamos y también estar constantemente lavándonos las manos. Se ha comprobado que el jabón es mucho más efectivo que el gel porque el jabón produce espuma y la espuma corta la grasa y la grasa es el medio que procura la subsistencia del virus. Entonces, vamos a lavarnos las manos constantemente, aprender una buena técnica, 20 segundos, generar espuma y vamos a hacerlo constantemente, pero también, como nuestro osito que tenemos por acá, vamos a conseguirnos un gel. No sé si se alcanza a ver allá atrás, yo tengo mi galón de 5 litros que me compré a través de Mercado Libre. Ni siquiera tuve que salir, me lo trajeron y tengo ya 5 litros de gel antibacterial que voy rellenando y cada vez que tengo la necesidad de salir, me lo llevo y estoy completamente protegiendo mis manos en cada momento. Lo primero es eso, la higiene personal, porque esa es la primera vía a través de la cual podríamos adquirir el virus. ¿Cuál es la segunda? Que un portador directamente nos lo transmita y cómo se hace, por vía aérea. O sea, un estornudo, una tos, pero la ventaja que tenemos con este tipo de virus es que es un virus pesado, no puede recorrer más de un metro. De modo tal que si tenemos una sana distancia, que es lo que nos han recomendado, aunque estemos cerca de una persona que tenga el virus, será muy complicado, casi imposible, que nos lo transmita si es que conservamos esa sana distancia. Por eso tú has visto tantas fotos viralizadas de otros países en los cuales las filas tienen unos espacios muy grandes. En México, lamentablemente, no tenemos esa cultura. Yo espero que en otros países en los cuales me están ahorita escuchando, si la tengamos, de modo que hagamos fila, que nos separemos convenientemente y que conservemos esa sana distancia. Pero algo que no siempre hemos oído o que no siempre hemos tomado tan en cuenta es el aislamiento, pero interactivo. ¿Qué quiere decir esto? Nos han dicho, si no tienes que salir, no salgas, y eso es perfecto. No hay que salir si no es necesario, pero lo cierto es que hay personas que tienen que salir necesariamente. Imagina que no fueran a trabajar, por ejemplo, las personas de salud pública, o las personas de transporte, o alguna persona que te brinda un servicio, que no trabajaran los productores de alimentos. Esto sería un caos. Hay personas que tienen que salir, y nosotros en algún momento, aunque pudiéramos estar ahorita aislados, en algún momento tendríamos que salir. De hecho, se recomienda que una vez a la semana salgamos para hacer nuestra provisión de alimentos, artículos de limpieza, etcétera. ¿Qué significa esto del aislamiento interactivo? Estar, sí, aislados en la medida de lo posible, pero estar preparados para esa interacción. ¿Cómo nos preparamos? Yo te pregunto, no me respondas, pero ¿conoces los protocolos para salir de tu casa, para regresar de tu casa, para cómo comportarte cuando estés en la calle? Si no los conoces, es muy importante que los conozcas para que entonces podamos tomar todas las medidas. ¿Qué es lo que sucede en una contingencia como esta? Déjame hacer clear all en todos lados. Y fíjate, una cosa que normalmente pasa por nuestra mente cuando estamos en una situación como esta es, estamos aislados, estamos pasivos, pero la verdad es que no tiene que ser así, todo lo contrario. No actuar es contribuir con el problema. Tomar acción, tomar parte activa en la solución del problema, es algo que nos compete a todos. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero que nada, hay que conocer la información. De hecho, en esta sesión vamos a hablar sobre información y vamos a reconocer su importancia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conocer la información. Y tú me dices, ah, pues sí, yo todos los días me conecto a Face y veo los memes. Bueno, igual y sí, pero quizás no. Vamos a tratar de asegurarnos de que la información que poseemos sea la más conveniente, la más confiable y que podamos tomar buenas medidas, buenas decisiones con base en esa información. Entonces, por favor, procúrate todos los medios posibles para mantenerte informado. Conocer, por ejemplo, cuáles son las recomendaciones, en tu país, qué medidas están tomando, qué es lo que deberías o no deberías hacer, etcétera. Pero no basta con conocer la información, hay que aplicarla. Aplicar la información porque cuando tenemos información pero no la aplicamos, es esencialmente igual que no tenerla. Algo sumamente importante. Se dice que una persona que está infectada por el coronavirus podría contagiar a 2.5 personas. Vamos a cerrarlo en tres. Imagina, tú estás infectado y puedes contagiar a tres personas. Eso hace que todo vaya creciendo de manera exponencial, por eso las curvas que estamos observando. ¿Qué podemos hacer de manera activa? Vamos a compartir la información. Es decir, si el virus, por su naturaleza, se viraliza, nosotros vamos a tratar de viralizar también pero la información. Si el virus es posible que nosotros lo contagiemos a tres personas, ¿qué tal si contagiamos de información y de buenas prácticas al doble, a seis personas? Que tú promuevas entre tus conocidos, que conozcan la información por supuesto, que apliquen la información y que a su vez también la compartan en términos de higiene personal, de la sana distancia, del aislamiento interactivo para que poco a poquito esa curva vaya retrocediendo y sea un poco más fácil o que ayudemos nosotros a que este problema vaya disminuyendo y no solamente que lo dejemos en manos del gobierno, de las autoridades, de los organismos de sanidad, sino que nosotros desde nuestra trinchera podemos también contribuir para revertir esta curva. Te pregunto hace un momento, ¿conoces cuáles son los protocolos para salir de tu casa, para regresar, etcétera? Si no, mira, aquí te pongo un código QR, tómale foto, escánealo con tu celular, haz captura de pantalla, el link que está abajo también te va a mandar a la misma página, ahí te platican los protocolos. Entonces, podemos meternos si es que no los conocíamos, investigamos, sobre todo lo aplicamos y lo compartimos con otras personas. Después de este pequeño breviario cultural bastante pertinente por el momento que estamos viviendo, vamos a comenzar ya directamente con nuestra sesión que tiene que ver con Science Direct. Observa, por favor, esta frase, la información es poder. De hecho, acabamos de hablar sobre información, te dijimos que es importante conocerla, aplicarla y compartirla. Ahí podemos darnos cuenta de que la información por sí sola no es suficiente. Sí, qué bueno tener información, es mejor que no tenerla, pero tenerla, ya lo dijimos, y no aplicarla es esencialmente como no tenerla. Pero, ¿cuál es la condición que necesitamos forzosamente tener para poder ocupar la información? Poseerla en el momento preciso, acceder a ella justo cuando la necesitamos y no después. Piensa, por favor, en todas esas ocasiones en las cuales has necesitado algo en tu casa. A lo mejor unas llaves, una ropa, algo. Y lo buscas y lo buscas y no lo encuentras. Tú sabes que lo tienes, pero si no lo encuentras es como no tenerlo. ¿Qué vamos a tratar de hacer con la información? Vamos a centrarnos en su acceso. Por eso nos vamos a plantear esta premisa, acceso a la información. Fíjate, por favor, en esto y te voy a pedir que recuerdes cuando algún amigo te ha dado una dirección, una recomendación de una película, un libro, un restaurante, o cuando estás buscando información en Google y encuentras algo importante, pero no tomas la precaución de anotarlo. No anotas eso que te están facilitando. Días después quieres recordar aquello que te recomendaron o aquello que habías encontrado y te lanzas a Google a buscarlo y no siempre es fácil recobrarlo. De hecho, algunas ocasiones incluso no conseguimos hacerlo. Y eso conlleva una gran frustración porque sabemos que sí está. Sabemos que en algún momento ya lo teníamos, pero como no lo guardamos, ahora es como no haberlo tenido nunca, pero con la certeza de que algo perdimos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tratar de procurar el acceso a la información. En otras palabras, vamos a ver cómo encontrar información en ScienceDirect, pero más importante que ello, vamos a ver cómo podemos tenerla a nuestra disposición siempre que la necesitemos. Vamos a plantearnos otra premisa que es pensar antes de ejecutar. Te voy a poner este ejemplo que creo que puede ser muy representativo. Imagina tú que yo soy un docente de nivel secundaria, no sé si en otros países existe el mismo nivel, pero digamos que son chicos entre 12 y 15 años más o menos, y yo estoy dándoles clase y les pido, por favor, para la siguiente sesión investiguen cuál es la política monetaria de tu país en tiempos del coronavirus y cuáles son las medidas que el gobierno ha adoptado. ¿Qué va a hacer el alumno? En primer lugar, va a dirigirse a un sitio cuyo nombre empieza con G y termina con Oogle y va a escribir cuáles son las políticas monetarias de mi país, a lo mejor pone Colombia, Chile, México, Ecuador, el país al que pertenezca, en épocas del coronavirus y cuáles son las medidas. Ok, palabra por palabra lo que anotó, lo que tomó foto del pizarrón o lo que recuerda que el profesor dijo sin que necesariamente sepa a qué se refiere. Y por supuesto, Google le va a dar resultados y como las palabras que ponga van a venir allí, él va a asumir que toda la información es pertinente, copiará la información de los tres primeros resultados, pegará en un documento y entregará su tarea. Sabemos que no es correcto. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Algo que le faltó al alumno, pensar antes de ejecutar. ¿Qué le faltó? Pensar antes de definir cuál es la mejor estrategia para encontrar lo que necesita. Y también le faltó pensar antes de dar por buena la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a pensar antes de ejecutar sobre cuál es la mejor vía de acercarnos a la información que necesitamos y cuando la encontremos, cuál es la mejor vía para validarla. Dos premisas. Te voy a pedir que las anotes, que les tomes foto, lo que tú quieras, pero por favor, vamos a hacer que estas dos premisas nos rijan en esta sesión, pero también en tu vida académica, científica y profesional para que siempre tú procures el acceso a eso que vas encontrando y no nada más te lo encuentres de una vez y después desaparezca y también que pienses perfectamente cuál es la mejor manera de acceder a aquello que necesitas. Estamos hablando de información, entonces tendremos que saber cuáles son las formas de acercarnos a esta información. Y si hablamos de tipos de búsqueda, solamente tenemos dos, no hay más, aunque normalmente solo hacemos uso de una de ellas. En inglés es muy fácil diferenciarlas porque una es search, la otra es browse. En español es un poco más difícil porque la primera se llama buscar y la segunda también se llama buscar. ¿Cómo les vamos a conocer en español para diferenciarlas? A la primera le vamos a llamar petición directa, a la segunda le vamos a llamar exploración y te lo explico. Imagínate que yo necesito encontrar unos zapatos negros que me compré hace un mes pero no sé dónde están. Sé que están en mi casa pero no sé de momento en dónde. Tengo dos opciones, petición directa o exploración. Si quiero hacer una petición directa probablemente pregunte oye mamá, ¿viste mis zapatos negros? Dependiendo, uno, de que mi mamá conozca la información y dos, de la mejor manera en la que yo pueda preguntarle es que voy a tener éxito o no en esa petición. Si no vivo con mi mamá, no vivo con nadie y no tengo a quién preguntarle, ¿puedo hacer una exploración? Comienzo a revisar lugares, los más probables primero, los más improbables al final, hasta que encuentre el pantalón o hasta que pierda, perdón, el pantalón o los zapatos o hasta que pierda la esperanza de haberlo encontrado. ¿Es mejor uno que el otro? No. Son complementarios y dependiendo del estado en el cual nos encontremos dentro de nuestra investigación es que vamos a inclinarnos por uno, por el otro o por los dos. Cada una de estas formas de buscar información tiene ciertas condiciones. Necesitamos tener una metodología para hacerlo de manera adecuada y justamente vamos a verlo ahorita. ¿Cómo se hace una petición directa? Ya dijimos, en primer lugar, tenemos que asegurarnos de preguntarle a la persona adecuada. Imagina esto, voy a la tienda de abarrotes y pregunto, oiga señor, ¿tiene frijol? Si fui a una tienda en donde venden frijol, es probable que lo tengan. Pero si voy, por ejemplo, a una ferretería, a una mercería, a algún otro tipo de tienda, no importa cómo lo pida, no estoy recurriendo al recurso más adecuado. Primero que nada, entonces, habrá que preguntarle al recurso adecuado. En segundo, habrá que preguntarle de la mejor manera posible. Piensa en esto, por favor. Recuerda la última vez que le pediste algo a una persona. ¿Cómo lo hiciste? Para obtener buenos resultados, ¿cómo? Por ejemplo, aquí pasa mucho en México, no sé, en otros países, pero le preguntamos a nuestra mamá, oye mamá, viste tal cosa y nos responde. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Cómo podemos prevenir esa respuesta? O sea, que mi mamá no me conteste así, a lo mejor le voy a decir, oye mami, ¿te acuerdas de esos zapatos así bonitos que me dijiste que yo me veo muy guapo y no sé qué? Bueno, estoy buscando la mejor manera de pedirle algo a una persona. Por supuesto, pedir por favor, dar las gracias de manera amable, es una buena medida que funciona mejor que llegar a exigir. Entonces, a una persona vamos a tratar de encontrar la mejor manera de pedirle las cosas. ¿Cómo le pedimos información a Google, por ejemplo? Y aquí quiero hacer un paréntesis, pedirle información a Google no es pecado mortal. Sé que nos han dicho que cuando hacemos trabajos de investigación, tendremos que buscar fuentes confiables como ScienceDirect y que no busquemos información en Google. Está bien, no vamos a poner en un documento información que hayamos encontrado en Google sin validar que sea confiable. No vamos a confiar ciegamente en Google, pero créeme que Google no es nuestro enemigo. Al contrario, es más, repite conmigo, Google es nuestro amigo. ¿Por qué? Por dos razones sumamente importantes. Primera, porque cuando podemos recurrir a una herramienta como Google que busca información en todas partes, nos puede ofrecer un mundo de posibilidades muy importante, simplemente hay que reconocer cuáles son sus limitantes. Es decir, Google va desde aquí hasta acá, pero una vez que llegamos aquí y necesitamos avanzar, Google ya no nos sirve, pero sí nos puede ayudar mucho para esto que está aquí. Lo vamos a ver en esta sesión. Segunda razón por la cual es nuestro amigo, ¿por qué nos conoce? Porque ha interactuado con nosotros durante muchísimos años de modo tal que sabe qué nos gusta, a qué páginas solemos acceder con frecuencia, quiénes son nuestros amigos, sabe un montón de cosas nuestras. ¿Eso es bueno o es malo? Realmente es muy malo si estamos hablando, bueno, ya no se diga de privacidad, ese es otro tema, pero si estamos hablando de buscar información para fines académicos o científicos, la verdad es que no es nada bueno. ¿Por qué? Porque fíjate, Google te conoce, sabe un montón de cosas de ti, de modo que cuando tú le preguntes algo, lo primero que va a hacer es revisar lo que ya sabe de ti para ver si entre todo eso encuentra alguna coincidencia con tu petición y lo primero que te va a poner es lo que ya sabe que te gusta. Si es o no lo más apropiado para tu petición, eso no importa, te va a poner siempre cierta tendencia basada en lo que tú has mostrado a lo largo del tiempo. No es bueno. Dos personas que realicen la misma búsqueda, exactamente la misma, pero cada quien desde su máquina personal, va a obtener resultados diferentes por lo menos en el orden porque uno está más inclinado a cierta área, otro está más inclinado a otra, entonces Google por ahí les va a ir poniendo cosas de acuerdo con sus preferencias. Pero bueno, Google es nuestro amigo. ¿Cómo le pedimos información a Google? Como si fuera nuestro amigo. ¿Cuándo nació? Y le ponemos el nombre de algún personaje y nos da información. ¿A cuánto está el dólar hoy? Y nos va a poner información. ¿Cómo le vamos a pedir? Como si fuera nuestro amigo porque así funciona y habitualmente nos va a dar buenos resultados. Ahora, ¿cómo le pedimos a una base de datos como esta? ¿Cómo se le pide información a ScienceDirect? No va a ser como a nuestra mamá, no va a ser como a Google, va a ser con ciertos parámetros muy bien definidos. Lo primero, tiene que ser con especificidad, igual que a nuestra mamá, igual que a Google, igual que a cualquier cosa. Porque si yo llego a la tienda, oiga señor, tiene frijol, y él tiene frijol bayo, frijol negro, frijol peruano, tiene muchos tipos de frijoles, me va a decir sí, de cual quieres. Pero si yo digo, oiga señor, ¿tiene frijol flor de mayo? Me va a dar ya el frijol que yo quiero, o me va a decir, no, no lo tengo, y es mucho más fácil encontrar una respuesta inmediata. Especificidad. ¿Cómo hacemos la especificidad en una base de datos? A través de palabras clave. Yo sé que tú sabes qué son las palabras clave, qué las has ocupado, y que sabes perfectamente qué características tiene. Si hacemos un pequeño examen y te digo, ¿cómo podemos validar que nuestras palabras claves son adecuadas? No estoy seguro de cuántos de ustedes sabrían la respuesta, pero yo te voy a poner un parámetro. Antes que nada, imagínate esto. Yo te digo, programa. La palabra programa. ¿En qué piensas? Algunos pensaron en computación, otros en radio, otros en televisión, otros en estudios, otros en actividades. Hay muchas posibilidades para la palabra programa y no es una buena palabra clave. Es muy mala palabra clave. ¿Por qué es una mala palabra clave? Porque no cumple con los criterios que aquí te estamos dando. Hay dos criterios sumamente importantes. Primero, es uno o más términos. Es decir, no tiene que ser solamente la palabra programa. Puede ir acompañado de otros, pero que en conjunto refieran de manera inequívoca a un concepto. Imagina que en lugar de programa, yo te digo, programa de radio, programa de televisión, programa computacional. Bueno, es una sola palabra clave, programa computacional, aunque tenga dos términos, pero es una sola y así en conjunto refiere de manera inequívoca a un concepto. ¿Hay alguna alternativa para programa de computadora? Sí, software. Es más fácil, es más sencillo. Ah, ok, ya tenemos dos palabras clave. No, tenemos una sola, pero con dos variantes. Programa computacional, software, programa de computadora, programa de ordenador, no sé, en España le llaman ordenador. Entonces, es una sola palabra clave, aunque tenga muchas variantes. Esas son las palabras clave. Además, tendremos que vincularlas con operadores volenos. O sea, una palabra clave establece un criterio, o dos criterios, o tres, dependiendo la cantidad de palabras. Imagina que tenemos dos palabras clave, zapatos, nuevo. Primero nos aseguramos de que las palabras clave refieran de manera inequivocada un concepto. Zapato, ¿significa otra cosa que no sea algo que se pone en los pies para caminar? No, hasta donde yo sé, significa exactamente eso. Perfecto. Nuevo, ¿significa algo más que no está muy usado? No, significa nada más eso. Perfecto. Tengo mis palabras clave. ¿Cómo las relaciono entre sí? Hay tres opciones. And, or, y not. Y yo sé que tú ya lo sabes, ya las has ocupado. And, significa, quiero que los dos criterios se cumplan. Si se cumple solamente uno, no me interesa, tienen que cumplirse forzosamente los dos. Si yo digo zapatos nuevos y le digo and, zapatos and nuevos, tienen que ser zapatos que sean forzosamente nuevos, porque si son zapatos viejos no me sirven y si fuera pantalón nuevo tampoco. Tienen que ser zapatos y tienen que ser nuevos. Segunda posibilidad, or. Me interesa que se cumpla el primero o el segundo, no necesariamente en conjunto. Por ejemplo, si yo digo zapatos or nuevos, con que sean zapatos está bien o con que me muestres algo que sea nuevo. En este ejercicio, en este ejemplo, no tiene mucha coherencia, pero si nuestra primera palabra clave fuera automóvil y tenemos una variante que es, por ejemplo, coche, pues yo sé que algunas personas le llaman automóvil, sé que algunas personas le llaman coche, sea como sea que te lo encuentres, ya sea de una manera o de la otra, me sirve igual. Entonces, si viene una, está bien, si viene la otra, está bien, si vienen las dos, también está bien. La tercera posibilidad es not. Me interesa que se cumpla el primer criterio, pero forzosamente que no se cumpla el segundo. Importantísimo que el segundo no aparezca. Por ejemplo, si hablamos de zapatos nuevos, quiero mis zapatos, pero por favor, que no sean los nuevos. Porque yo sé que siempre cuando uno estrena zapatos lo andan pisando todo el día, no quiero esos, quiero cualquier otro, pero que no sean los nuevos. Entonces digo, zapatos, not nuevos. son las tres principales posibilidades, aunque vamos a ver que tenemos algunas otras variantes. Estas son las palabras clave, estos son los operadores boleanos, y estos son los elementos con los cuales vamos a hacer peticiones directas en esta base de datos y en cualquiera. De hecho, fíjate que esta sesión que estamos teniendo ahorita, además de resultarte muy útil para trabajar con los productos de Elsevier, te puede resultar muy útil para trabajar con casi cualquier base de datos. Te voy a pedir que anotes estos links que estamos viendo en la parte inferior. ScienceDirect.com diagonal topics te va a ayudar a validar las palabras clave. qrgo.page.link85ver te va a ayudar a descargar un archivo para construir buenas estrategias basadas en operadores boleanos. Te doy cinco segundos para que anotes estas direcciones, les tomes foto, hagas captura de pantalla, por favor, consérvalas, van a ser de mucha utilidad. Perfecto. Vamos a avanzar. Eso es cómo se hace una petición directa, cómo se hace una exploración. Pareciera no tener mucha ciencia. Uno dice, pues, empiezas a revisar. ¿Qué más? Sí, pero no. Decíamos hace un momento, ¿qué pasa si le pregunto a mi mamá y mi mamá no sabe la información? ¿Qué pasa si pido frijol en una ferretería? Antes de hacer una petición directa y antes de explorar, tenemos que asegurarnos de que estamos recurriendo al mejor recurso posible. Y si no fuera el mejor, pero sí asegurarnos de que ese recurso nos puede ayudar. Imagina esto. Hace muchos años, yo creo que esto es una tendencia mundial, pero hace muchos años las mamás podían mandar a sus niños de cinco años solitos a la tienda y les pedían, tráeme un kilo de frijol, tráeme esto. Imagina, tráeme un kilo de tortillas. Para que el niño esté en condiciones de conseguir las tortillas, ¿qué tiene que saber antes que cualquier cosa? Y no es dónde está la tortillería o dónde está la tienda o el ejemplo que tú quieras usar. No es dónde está. Tiene que conocer la idea de que existe algo llamado tortillería, porque ahí se vende lo que necesita. Imagina que te piden, por ejemplo, esto mismo de frijol. Híjole, ¿dónde lo venderán? Antes que saber dónde está, tienes que conocer el concepto del lugar en donde puedes encontrar el frijol. Pero imagínate, en el mismo ejemplo de la tortillería, sabemos que ahí también suelen vender salsa y arroz y algunas otras cosas. Aquí en México así pasa, no sé la verdad en otros países, pero imagínate esto. El niño pudiendo conseguir varias cosas en el mismo lugar, si se queda con la idea de que allí solamente se venden tortillas, cuando la mamá le pida otra cosa que también puede encontrar allí, seguramente dirá, híjole, ¿y eso en dónde? En el mejor de los casos preguntará, oye, ¿y en dónde consigo eso otro? En el peor de los casos traerá solamente lo que sabe que puede conseguir allí y por no haber preguntado se quedará sin conocer la respuesta. ¿Qué necesitamos saber entonces? dos cosas sumamente importantes. Primera, la existencia de un recurso. Te lo estoy presentando, ScienceDirect. Segunda, ¿cuáles son sus posibilidades? ¿Para qué? Para que cuando se surja cualquier necesidad de información, tú sepas si puedes o no acudir a este recurso. ¿Qué es ScienceDirect? ScienceDirect es una base de datos de textos completos del editorial Elsevier. O sea, todo lo que vas a encontrar aquí es de Elsevier. No vas a encontrar de ninguna otra editorial y todo lo que te encuentres aquí vas a poder consultarlo como texto completo e incluso vas a poder descargarlo como PDF. Ah, bonito. Eso es ScienceDirect. Ok, ¿qué puedo hacer con él? Vamos a ver posibilidades. Y lo primero que tenemos que saber ya dijimos ScienceDirect es una base de datos de textos completos es que esos textos son estudios revisados por pares. Yo sé que lo sabes pero te lo explico. Un estudio revisado por pares se refiere a lo siguiente. Si yo soy autor especialista en algún área y quiero publicar en una revista muy prestigiosa no basta con que les envíe mi documento. Cuando ellos lo reciban van a pasarlo a un proceso llamado revisión por pares. ¿Qué va a hacer esto? Van a conseguirse a ciertos pares o sea otros especialistas en la materia para que revisen mi documento. ¿Qué le revisan? Un montón de cosas. Pertinencia, veracidad, actualidad, metodología, un montón de cosas. De modo que no es nada sencillo superar este proceso. ¿Pero qué crees que sucede cuando se supera el proceso? Por supuesto se publica el artículo pero entonces hay una confiabilidad al 100% de que esta es información veraz. Comparemos. Dijimos que Google es nuestro amigo pero comparemos. 100% de la información que vas a encontrar aquí es confiable. ¿En qué porcentaje la información que podemos encontrar en Google es confiable? Ya no me atrevería yo a manifestar alguna postura. No sé incluso si llegué al 50% pero lo cierto es que no es el 100%. ahí tenemos cierta desventaja y voy a hacer aquí un breve paréntesis para explicarte algo importante. Si tienes hijos seguramente te identificarás un poco más con lo que voy a decir pero mira cuando una persona tiene hijos y los niños van creciendo y empiezan a relacionarse con el mundo seguramente el padre querría que su hijo se junte con personas que sean buenas influencias ¿no? niños estudiosos que tengan buenos hábitos que no sean los vagos de la esquina que no le puedan influir de manera negativa. La pregunta es ¿el papá puede controlar cuáles van a ser las amistades del niño? Y la respuesta es no a menos que lo tenga claustrado pero el niño en algún momento saldrá y decidirá quiénes son sus amigos. Lo mismo pasa en este ámbito. ¿Qué pasa con un estudiante que es auspiciado por un profesor o por un bibliotecario? Pues que el profesor y el bibliotecario por supuesto querrán que consulte información que provenga de fuentes confiables pero el alumno seguramente querrá consultar el rincón del vago y Wikipedia y Google y un montón de recursos que no tienen fines académicos. ¿Puede el profesor controlar qué es lo que consulta el alumno? No. Igual que el padre no puede controlar quiénes son los amigos del hijo el bibliotecario el profesor no puede controlar lo que el alumno consulte pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Podemos mostrarles la utilidad de los recursos porque algunos la tienen y podemos mostrarle hasta aquí llega mira estas son las consecuencias tú decides hacer esto está perfecto esto es lo que va a suceder hasta aquí llega este recurso hasta acá llega este otro esto puedes esperar de estas amistades o de estos recursos esto es lo que puedes hacer si tú decides consultar otros etcétera una vez que nosotros cumplamos ese rol de hacerle saber o de mostrarle cuáles son esas limitaciones esos alcances ya él estará en condiciones de tomar decisiones y ya es asunto suyo no nuestro entonces por favor no vamos a pelearnos con Google de hecho en esta sesión lo vamos a ocupar y vamos a ver que sí nos puede ayudar pero que llega un punto en el cual de aquí ya no nos ayuda ahí ya tendremos que pasarnos a otro recurso cerrado el paréntesis veremos que en esta base de datos las temáticas abordadas son ciencias físicas ingeniería ciencias de la vida ciencias de la salud ciencias sociales y humanidades ¿qué pasa si tú no encuentras aquí el área que te interesa? hay dos posibilidades la primera sumamente difícil que suceda pero es bueno de plano esta base de datos no cubre con tu área te digo sumamente difícil que pase pero la otra que es lo que más comúnmente sucede es que tu área de interés se encuentra dentro de alguna de estas por ejemplo biología no veo biología ah pero está ciencias de la vida no veo medicina pero está ciencias de la salud no está derecho pero está ciencias sociales no está computación pero está ingeniería entonces que no esté nombrada de manera principal no quiere decir que no se encuentre dentro de la base sino que seguramente pertenece a alguna de estas categorías como sé que a todos nos gustan los números tenemos más de cuatro mil cien revistas alrededor de veintinueve mil títulos de libros o sea mucha información toda en texto completo toda de la editorial Elsevier ok ya sabemos la existencia del recurso ya sabemos que podemos encontrar en él vamos ya directamente a nuestro recurso para poder trabajar de manera adecuada con él déjame cerrar mi presentación para que podamos pasar a la página ahí está y aquí tenemos ScienceDirect te voy a pedir por favor que me pongas una palomita si puedes ver mi pantalla con ScienceDirect en la parte central tiene una imagen del coronavirus pon una palomita por favor si puedes ver perfecto muchísimas gracias ya me dijeron que la mayoría está viendo todo esto entonces fíjate que vamos a hacer vamos a investigar sobre el coronavirus ah que interesante imagina lo mismo que hace ratito te planteaba soy profesor alumnos entre 12 y 15 años y les pido investiguen mi información sobre el coronavirus por supuesto hay un montón de información y por supuesto lo que comúnmente hará el alumno será meterse a Google y escribir coronavirus bien déjame vamos a trabajar entonces con este tema pero nos interesa sobre todo el tratamiento saber que hay que avances hay en cuanto al tratamiento etcétera porque fíjate por favor en esto si yo te pido investiga sobre el coronavirus tú qué investigas bueno ya dijimos tratamiento pero qué tal si quieres investigar su origen y sabemos que el coronavirus no es esto que estamos enfrentando desde 1996 o antes ya había publicaciones relativas al coronavirus entonces queremos saber sobre este que actualmente está en boga queremos saber medidas de prevención queremos saber políticas nacionales de algún país en particular qué queremos saber del coronavirus eso es algo sumamente importante por favor ayúdeme poniéndome una palomita si hay algún bibliotecario conectado póngame una palomita cualquier bibliotecario que se encuentre conectado póngame la palomita por favor y fíjense por favor ellos podrán darnos fe de que esto que les voy a contar tiene un montón de sustento cuando un usuario llega y pregunta algo oye estoy buscando esto una de las principales tareas del bibliotecario es ayudarle a clarificar lo que necesita habitualmente el usuario ni siquiera sabe lo que quiere o sea tiene unas palabras tiene unos términos pero a veces no sabe con precisión exactamente qué quiere entonces la labor del bibliotecario suele ser primero que nada a ver vamos a entender perfectamente lo que necesitas una vez que lo entendimos ahora sí te puedo ayudar por favor ayúdeme amigos bibliotecarios voy a limpiar tenemos bibliotecarios ayúdeme poniendo una palomita si están de acuerdo en que gran parte de las ocasiones ustedes han tenido que aclararle al usuario qué es lo que quiere le han ayudado a clarificar cuál es tu necesidad antes de lanzarnos a buscar y ya varios nos pusieron que efectivamente eso es lo que ha sucedido muy bien qué es lo primero que tenemos que hacer primero que nada tenemos que saber perfectamente qué queremos y no lanzarnos a buscar nada más porque sí en este caso ya lo llevamos un poco avanzado le pusimos tratamiento del coronavirus oye y el tratamiento del coronavirus es suficiente bueno a lo mejor queremos saber tratamientos que ya están probados o tratamientos que están por probarse y a lo mejor queremos saber de algún país en particular a lo mejor de China que fue en donde empezó todo esto a lo mejor un país de alta envergadura como Corea del Sur que parece ser que es quien lleva la delantera o a lo mejor de un país como el nuestro que es de los que podemos decir inició un poquito después que es México entonces podemos hacer lo que queramos siempre y cuando lo tengamos perfectamente definido antes de hacer esta definición completísima te voy a plantear también esto vamos a borrar las votaciones y nuevamente te voy a pedir fíjate por favor vota hasta que yo termine de dar la explicación por favor pónganme un yes todos los hombres de más de 50 años que usen barba no tengan canas hayan viajado el último mes fuera de su país y que además de todo fumen pipa pónganme un yes por favor pues ya alguien me dijo no pues cómo crees que te pasa bueno qué pasó ahí no lo sé no tuve un solo resultado cuál fue el que falló fue lo de las canas lo de la pipa lo de la edad cuál fue cuando yo te pongo todos los criterios al mismo tiempo es difícil saber si alguno de ellos está fallando o es el que no me está dando la información que requiero entonces qué vamos a hacer inicialmente vamos a tratar de ir paso a pasito suele ser mucho muy conveniente ir paso a pasito para que entonces podamos saber si eso que estamos planteando de inicio es lo más conveniente o bien tenemos que replantear antes de seguir añadiendo criterios muy bien vamos a regresar a nuestro Science Direct y vamos a votar nuevamente sabemos que hay dos formas de acceder a la información que es la petición directa o search y la exploración o browse por favor pónganme un yes quienes consideren que en este momento para encontrar información como la que queremos lo que necesitamos es hacer exploración un yes para exploración y un no para petición directa los que opinen que tenemos que hacer peticiones directas pónganme no los que opinen que tenemos que hacer exploración pónganme yes va muy pareja la encuesta aunque ya se esté inclinando más hacia el yes hacia la exploración ok vamos a dejar aquí la encuesta porque ya se disparó muchísimo el yes que quiere decir vamos a hacer exploración lo que yo te voy a comentar ahorita por favor tómalo con las reservas del caso no es que así tengas que hacerlo tú siempre yo te explico por qué lo hago pero lo más importante de todo es que cuando tú decidiste sí o cuando decidiste no tienes que saber perfectamente por qué no porque la lógica inmediata te lo dicte o porque siempre lo he hecho así más bien tienes que hacerlo porque sabes perfectamente cuál es lo la respuesta que puedes esperar de acuerdo con tu decisión fíjate lo que yo voy a hacer veo que aquí dice search es evidente que aquí se hacen peticiones directas no veo nada que diga browse pero yo sé que browse lo vamos a hacer acá en journals and books ¿qué voy a hacer yo? primero que nada me voy a meter a explorar ¿por qué? porque necesito saber si esta base de datos posee información como la que yo necesito ¿para qué voy a empezar a buscar y hacer peticiones directas en un recurso que no tiene información como la que yo quiero? tenemos aquí tantas revistas tantos libros y podemos ver los títulos de cada uno y podemos filtrarlos por alguna palabra en el título a lo mejor yo escribo coronavirus y veo si hay alguna publicación me dice no y eso por favor mucho cuidado aquí estamos buscando publicaciones o sea revistas y no artículos entonces ah ok mientras que el artículo sí podría llevar la palabra coronavirus cuando trata sobre ello una revista que incluye artículos de coronavirus no necesariamente será completamente de ello seguramente puede ser de epidemiología o de otra cosa muy bien ¿qué podemos hacer entonces? vamos a hacer un filtro domain que quiere decir tema desplegamos y recuerda los temas de los que trata mira aquí vienen en negritas pero además de todo vienen también algunos subtemas me parece ser que esto que queremos es como de ciencias de la vida ¿no? de hecho aquí viene inmunología a ver me suena que por ahí microbiología me suena que por ahí podría ser vámonos ya que seleccionamos el tema a seleccionar el subtema y por acá yo veo mira virología pues el coronavirus es un virus probablemente en virología y entonces veo cuántas publicaciones tengo y digo mira si hay información tenemos 117 publicaciones que pueden abordar el tema que me interesa por lo tanto si me sirve y lo mismo con cualquier tema que tú quieras tú me dices oye pero queremos ¿cuáles son los tratamientos? quizás no querramos el tratamiento de hace 5 meses queremos lo actual muy bien los libros sabemos que no nos dan información actual porque trabajan un tema con mucha profundidad en cambio las revistas si poseen información actual yo le diría bueno de todo eso muéstrame solo revistas y tenemos 37 ahora me interesaría publicar un artículo sobre esto puedo decirle ahora solo muéstrame aquellas que aceptan envíos no lo vamos a hacer pero entonces tenemos aquí un panorama sobre qué es lo que hay fíjate por favor en ese ejemplo que te voy a pedir ¿te ha pasado que alguna vez llegas a una tienda departamental no sé Sears Sanborns alguna de estas que tiene área de discos por ejemplo de libros y revistas y que llegas a esa área y no buscas nada pero de pronto como que te encuentras algo interesante bueno vamos a pensar en esto como esa zona ¿para qué nos sirve esta área? para ver qué hay ahorita lo que vimos es vamos a ver si hay revistas que tengan que ver con mi tema no podemos aspirar a encontrar información de manera rápida y precisa por esta vía o sea investigar ya directamente sobre un tema muy específico no es por esta vía para eso necesitamos hacer el uso de la otra metodología aquí lo que vamos a hacer es ver qué es lo que existe ver qué puedo encontrarme si existe de algún tema si existe algún título que contenga una palabra pero no resolver ya con precisión una petición vamos por lo tanto a regresarnos a ScienceDirect a su página principal y habiendo descubierto que esta base de datos sí posee información que me interesa vamos a optar por un search vamos ahora sí ya a hacer una petición directa y vamos a construir nuestra estrategia ¿cómo buscamos coronavirus? vamos a definir palabras clave pues uno diría tratamiento coronavirus ¿no? la lógica inmediata nos dice esto es lo que hay que hacer pero la verdad es que si hacemos eso nos estamos quedando muy cortitos fíjate por favor en la segunda palabra coronavirus ¿qué es el coronavirus? es un virus ok ¿cómo se llama la enfermedad que produce ese virus? ok a ver espérame espérame tantito recuerda nuestra segunda premisa pensar antes de ejecutar ¿qué estamos buscando? tratamiento del coronavirus ¿de verdad queremos el tratamiento del coronavirus o el tratamiento de la enfermedad que produce el coronavirus? ah tenemos una perspectiva diferente y esto nos está ayudando a clarificar perfectamente lo que queremos si lo pensamos concienzudamente llegaremos a la conclusión de que bueno no de verdad de verdad lo que yo quiero es el tratamiento de la enfermedad ok ¿cómo se llama esa enfermedad? covid 19 ok para lo que estamos buscando porque fíjate en esto fíjate por favor en esto ¿cuántos de ustedes no me no me respondan simplemente vamos a pensarlo ¿cuántos de ustedes cuando le piden a una persona que le escriba por correo electrónico le dice mándame un email a lo mejor ya no es tan común ok ¿cuántos de ustedes dicen mándame un whats o voy a pedir un uber de verdad mandamos mails no mandamos mensajes de email de verdad pedimos uber no pedimos un servicio de uber o un conductor de uber de verdad mandamos un whats no mandamos un mensaje por whatsapp pero estamos tan habituados a abreviar de este modo que a veces asumimos que el nombre de la institución del producto del servicio es el hecho o la acción voy a googlearlo por ejemplo ¿no? entonces ¿será posible que en algún artículo se hayan referido al tratamiento del coronavirus sin haber mencionado la enfermedad? yo creo que sí por si las dudas no me voy a quedar nada más con el COVID me voy a quedar con las dos y lo voy a vincular con un operador boleano que es or ¿por qué? porque veíamos hace ratito que or significa me da lo mismo cualquiera de las formas que te encuentres si te encuentras la primera o te encuentras la segunda es exactamente lo mismo en este caso lo estamos tratando como sinónimo partiendo del supuesto de que una persona que escribió sobre esto pudo haberse referido al virus o pudo haberse referido a la enfermedad que produce el virus ok pero recuerdas que te pedí que anotaras unos links uno de ellos nos ayudaba a validar palabras clave ¿te acuerdas de eso? muy bien ¿qué sería pertinente hacer? vamos a ver si nuestras palabras clave son correctas y si existen otras posibilidades porque mira esto yo puedo decirte coche y busco coche y puede que me encuentre información pero si otra persona le llamó carro auto automóvil o de alguna otra manera y yo no contemplé esas formas alternas me voy a estar perdiendo de mucha información entonces ya tenemos dos posibilidades son todas las que hay ¿qué es lo que estamos haciendo? segunda premisa pensar antes de ejecutar entonces vamos a nuestra herramienta que nos ayuda a validar palabras clave déjame mover un poquito esto de aquí ahí está y vamos a entrar en sciencedirect.com diagonal topics ahí está vamos a buscar primero que nada coronavirus y si viene por aquí coronavirus y viene como inmunología como medicina vienen un montón de posibilidades por favor observa esto coronavirus bovino y canino oye pero nos dijeron que el coronavirus no nos lo pueden transmitir nuestras mascotas o sea nos mintieron o qué pasó no resulta que ya habíamos comentado que el coronavirus no es nada más lo que hoy en día conocemos ese es un tipo de coronavirus pero hay coronavirus desde hace muchísimo tiempo y alguno afecta a los felinos alguno a los caninos etcétera aquí ya nos estamos dando cuenta de que coronavirus por sí solito no es suficiente imagínate qué es lo que pasaría si yo busco nada más coronavirus y de pronto me aparece el coronavirus canino y yo asumo que eso trata sobre lo que yo quiero no es el caso entonces acá viene coronavirus humano NL63 OC43 tiene un montón de posibilidades ahí viene el SARS y yo recuerdo ah yo he visto SARS en las noticias y en los memes yo he visto el SARS ¿será que este se refiere? bueno no me queda claro qué es lo que tengo que hacer me meto aquí por ejemplo el que más se parece es el de inmunología me meto SARS coronavirus y veo entonces qué es lo que se dice de él ahora fíjate que esto dice 2012 nada más por eso yo ya empezaría a sospechar que la información que viene aquí no es la que yo necesito porque lo que yo quiero investigar tiene que ver con este año si acaso fines del año pasado entonces bueno revisamos decimos si es lo que yo quiero o no lo es y seguimos revisando puedes darte cuenta tú justamente por este breve ejemplo de que definir palabras clave no es tan sencillo como decir ¿cómo conozco a esto? de este modo y ahí te va lo busco así te voy a poner un ejemplo imagínate que te voy a poner la fotografía de una persona para que tú ahorita conozcas por ejemplo a mi abuelo y te digo es una persona con barba ya muy canosa usa lentes tiene ojos azules y tiene 80 años y te pongo la foto y cuando lo veas tú dices ay bueno sí 80 yo que le calculaba 75 pero sí es ¿no? ¿qué pasa si yo te quiero describir a la misma persona pero para que me ayudes a encontrarla porque se extravió y te digo que tiene 80 años que lleva barba lentes y ojos azules tú me vas a decir no es suficiente ¿por qué? fíjate por favor en esto yo te describo desde mi perspectiva con lo que yo sé y para mí es suficiente pero si no me pongo en perspectiva tuya de qué necesitas saber para poder saber exactamente a qué me refiero entonces tengo problemas ¿qué información requieres tú? eso es lo que yo tengo que ponerme a pensar en otras palabras tengo que cambiar la perspectiva ¿cómo le llamo yo? le llamo coronavirus ¿cómo le llamarán en el ámbito académico y científico? eso ya es otro rollo entonces vamos a tratar de definirlo seguiríamos a nosotros investigando nuestra primera palabra que tenemos aquí vamos a ver con la otra no es que tengamos que decidir mejor esta no mejor la otra no o sea tendremos que ir probando con todas aquí vemos que de COVID-19 no hay absolutamente nada muy bien ¿te acuerdas que te dije hace un momento y ya dos ocasiones por lo menos que Google es nuestro amigo? fíjate bien por favor en esto si eres estudiante y tu profesor te ha dicho otra cosa por favor hazle caso a él él te va a calificar yo no si eres profesor y lo que yo te voy a comentar no tiene sentido para ti por favor dile a tus alumnos no no vamos a hacerlo de este modo tú determinas tus lineamientos pero fíjate lo que yo te voy a compartir hay veces en las que no tenemos una idea muy clara de con qué estamos lidiando cuando sucede eso no es mala idea consultar Google imagínate yo lo único que conozco es coronavirus sé que debe tener algunos otros nombres pero no sé cuáles son me meto y aquí inmediatamente ya me dice COVID-19 me voy hacia abajo sigo leyendo revisando sigo hablando de COVID-19 por supuesto me voy a estar enterando de algunas noticias MERS dice por aquí MERS COP y yo ah caramba no sé que sea esto nunca lo había oído nombrar de ese modo entonces copio en el mismo Google puedo hacerlo y por supuesto también en mis Science Direct Topics voy a buscar a ver si hay algo como MERS COP y fíjate por aquí viene información síndrome del coronavirus entonces por favor ojo estamos viendo que existen muchas posibilidades para nombrar al mismo elemento cómo se llama el virus de esta manera y de esta otra y de esta y de esta y de esta cómo se llama la enfermedad de esta y de esta y de esta y entonces ya tenemos un panorama muy completo y no nos quedamos con lo que nuestro conocimiento que sea mucho o sea poco nos está dictando de inicio espero que vayamos bien hasta ahorita para fines prácticos y para fines de este ejemplo baste con esto que acabamos de hacer o sea esto es lo que tendríamos que hacer ver cómo se llama la enfermedad ver cómo se llama el virus que lo provoca asegurarnos de que nos estamos refiriendo justamente al que queremos y no a otros y también ver cuáles son sus posibles variantes para entonces combinarlo en ese sentido todas las variantes que hayamos encontrado tendrán que vincularse con un operador booleano or ¿por qué? porque todas van a ser como sinónimos ya sea que lo nombren de un modo o lo nombren de otro va a ser igualito ok esta es parte de la explicación teórica vamos aquí a la práctica ¿qué es lo que tendríamos que hacer? escribir todas las formas que nos hayamos encontrado ponerle or y entonces realizar la búsqueda pero fíjate Elsevier a raíz de esta pandemia nos está proporcionando acceso gratuito a toda la información que posee en relación con el coronavirus y lo tenemos aquí en la parte central no hay que confundirnos esto es algo extraordinario no va a pasar así siempre o sea cuando estemos buscando información sobre cualquier otro tópico tendremos que realizar nuestras búsquedas en este caso solamente para abreviar el proceso me voy a meter aquí a donde dice visita el centro de información para ver directamente cuáles son los documentos que posee Elsevier al respecto vamos a esperar a que termine de cargar ahí está y voy a meterme aquí donde dice verlos alrededor de 20.000 artículos gratuitos pero no nada más me interesa verlos fíjate tenemos 20.000 más o menos lo que me interesa es ver cómo construyó su estrategia Elsevier para darnos toda esta información vamos a regresarnos a nuestro documento de Word vamos a escribir aquí nuestra estrategia la que nos está pasando y fíjate viene COVID-19 coronavirus coronavirus pero separado 2019 N-CoV SARS-CoV MERS-CoV o sea un montón de posibilidades y por supuesto aquí hace falta la mención en español pero bueno vamos a dejarlo así y vamos a analizar aquí dice COVID-19 y viene entre comillas ¿por qué viene entre comillas? ¿te acuerdas que dijimos que una palabra clave puede estar formada por un solo término o por varios? ¿qué pasa cuando está formado por varios términos? para que el sistema sepa que se trata de una sola palabra clave y no de varias tendremos que ponerlo entre comillas entonces vamos a ver que coronavirus junto viene sin comillas pero corona espacio virus viene con comillas para que sea interpretado como una sola palabra clave lo mismo con el resto solamente tenemos un operador boleano que es OR porque todos están funcionando a manera de sinónimo oye pero nos hace falta lo del tratamiento ah perfecto como todo esto forma parte ya de un universo de información que ya está probado está completo ya nos está dando información lo que vamos a hacer es ponemos entre paréntesis ¿por qué? porque fíjate vamos a complementarlo con lo del tratamiento o sea todo esto que tenemos aquí solo es para referirnos al coronavirus vamos ahora a referirnos al tratamiento pero para que lo que yo ponga no afecte solamente a una de las partes voy a ponerlo entre paréntesis es como el álgebra pones un término pones entre paréntesis y ese término le afecta a todo lo que está dentro no nada más a una de las partes entonces aquí seguramente pondríamos ant treatment ¿no? de tratamiento oye pero si no le llaman tratamiento y a lo mejor le llaman solución medicina medicamentos le llaman de alguna otra manera bueno sí es posible que eso suceda pero dado que ya sabemos que esa cadena inicial la que tenemos entre paréntesis si nos está dando información entonces ya podemos realizar experimentaciones aquí podemos ponerle treatment entre paréntesis porque vamos a crear un universo de información o bien vamos a ponerle medicina o bien no estoy seguro algún otro término pero pensemos en que encontramos muchas posibilidades fíjate por favor cómo está construido tenemos dos universos de información que equivale cada uno a una sola palabra clave lo que está entre paréntesis arriba solamente se refiere al coronavirus con todas sus posibilidades y sus variantes lo que está abajo entre paréntesis solamente se refiere al tratamiento entonces estamos vinculándolos con un AND porque nos interesa que ambas formas sean parte de lo mismo vamos a copiar vamos a pegar y vamos a buscar de los 20.000 que teníamos hay 11.000 por favor no pierdas detalle de esto recuerdas que te dijimos que el coronavirus no es algo de hoy vamos a filtrar nuestra información del lado izquierdo estos 11.627 resultados pueden ser filtrados y aquí viene por fechas y tal como te decía hace muchísimos años que ya se está escribiendo acerca de algo llamado coronavirus o COVID o cualquiera de sus formas alternas nos interesan todas las que ya pasaron seguramente no nos interesan las del año 2020 si acaso solamente por no dejarlo descubierto vamos a seleccionar también el 2019 y entonces nos encontramos ya con una cantidad de resultados mucho menor pero la mayor parte de ella tiene que ver con lo que necesitamos dijimos también que nos interesa información uno que sea confiable dos que sea información reciente nos interesan las cuestiones recientes entonces vamos a ponerle que sean artículos de investigación no capítulos de libro porque los capítulos de libro ya dijimos procuran una profundidad muy grande en un solo tema y eso lleva mucho tiempo desarrollarlo mientras que los artículos de investigación se centran en un tópico muy particular y entonces vamos a tener información que es muy reciente es más aquí ya tenemos de abril del 2020 marzo 12 de marzo o sea es información recientemente salida del orden muy bien podemos filtrar también por el título de la publicación habrá ocasiones en las cuales el título sea relevante y nos diga si trata de lo que yo quiero habrá ocasiones en las que no lo sea y honestamente nos dejará híjole pues no sé si me sirve o no me sirve yo te recomiendo consérvalo pero habrá otras en las que el título ya te va a decir esta no me sirve y la puedes eliminar qué pasaría por ejemplo si en los títulos de la publicación dado que se llama virus apareciera uno de computación por cualquier circunstancia incluye las palabras pues entonces habría que descartarla y buscar en todas las que sí son relevantes así podemos realizar el filtrado de nuestra información pero te tengo malas noticias por favor procura estar sentado porque esto que te voy a decir quizás no te agrade tenemos 504 resultados 504 documentos que no necesariamente tratan de lo que queremos sino que mencionan las palabras ¿cómo? sí el hecho de que una palabra venga dentro del artículo ya lo hace que nos lo muestre si aquí hubiera un artículo que diga aquí no tocamos temas del coronavirus ni su tratamiento pero incluye las palabras estaría apareciendo en los resultados ¿qué vamos a hacer entonces? por favor fíjate en esto ¿dónde está buscando información actualmente con esta estrategia en todo el texto completo del documento y en sus descriptores título resumen año en todas partes es lo más pertinente dependiendo si estás haciendo una exploración inicial estás viendo que te encuentras está muy bien pero si ya llevas tiempo trabajando y ya tienes un criterio muy amplio formado sobre este tema lo que yo te recomiendo es hacer una búsqueda avanzada ¿qué vamos a hacer en esta búsqueda avanzada? vamos a quitar eso que habíamos buscado pero de la parte general y lo vamos a cambiar a donde dice título resumen o palabras clave especificadas por el autor ¿por qué? ¿te acuerdas que hablamos de la importancia de cambiar de perspectiva? cuando un autor está escribiendo su artículo está centrado en sus conocimientos en lo que él sabe en metodología y otras cosas pero llega un momento en el cual él tiene que cambiar de perspectiva ¿cuándo es eso? cuando tiene que hacerle saber al mundo de qué trata su documento ¿en qué áreas del documento el autor tiene que decir de qué trata? en el título en el resumen y en las palabras clave y justo en ese momento es cuando él tiene que cambiar de perspectiva ¿cómo es que la gente puede encontrar mi artículo? si nuestras palabras clave coinciden con las que él describió es altamente probable casi al 100% que esto va a tratar de lo que queremos entonces voy a quitar esto del filtro que tenía hace un momentito voy a hacer clic en search y aunque tengo 451 resultados todavía no está filtrada por los años todavía no está filtrado por lo que teníamos por acá en tipo de documento pero entonces nos estamos asegurando de que la información que tenemos aquí la que nos está mostrando ya fue descrita por su autor en los términos que nos interesa encontrar muy bien vamos a hacer aquí un breve alto voy a pedir por favor voy a activar el chat para que las personas que tengan alguna duda sobre lo que hemos visto hasta este punto por favor me las comenten tengo problemas para encontrar mi mamá aquí está muy bien entonces por favor vamos a plantear en este momento cualquier tipo de duda pero por favor que tenga que ver exclusivamente con lo que hemos comentado hasta este momento en cuanto a estrategias de búsqueda ya sabemos cuestiones de cómo obtener el certificado de dónde ver los videos cuestiones más administrativas las dejamos al final ahorita por favor preguntas que tengan que ver con las estrategias de búsqueda que hemos empleado adelante por favor los chats ya están activos perfecto aquí me están haciendo varias preguntas muchas de ellas tienen relación entre sí me preguntan si los contenidos boleanos espero que se refiera a los operadores pueden ser escritos en español siempre van en mayúscula los mismos operadores boleanos por qué tratamiento y medicina no van en comillas la búsqueda puede hacerse en español ok vamos a abordar esas preguntas regresamos aquí a nuestro documento y tal como me decían hay algunas palabras que no están entre comillas por qué no puse treatment entre comillas porque es un solo término no es necesario ponerlo entre comillas por qué corona espacio virus si trae comillas porque son dos términos si no los pongo entre comillas el sistema va a pensar que son dos palabras clave diferentes y si los pongo entre comillas va a pensar es una sola palabra clave esa es la razón de haber puesto entre comillas los operadores boleanos tienen que ponerse en esta forma or en inglés or and not tienen que ponerse tal cual en inglés por qué los puse en mayúsculas dado que esta estrategia fue tomada de una que ya elaboró Elsevier y la trajimos para acá es que todo aparece así qué es lo que yo hago normalmente vamos a cambiar mayúsculas normalmente lo que yo hago es esto los operadores boleanos ah mira antes de hacerlo fíjate por favor en esto esta sentencia tal como está escrita pues como que no es tan fácil identificar los operadores boleanos de primera vista pero cuando los tenemos en mayúsculas los operadores boleanos y las palabras clave en minúsculas es mucho muy sencillo identificar cuál es cuál aquí por ejemplo me di cuenta pero ya se me estaba yendo este entonces lo que yo recomiendo es ponemos los operadores boleanos todos en mayúsculas y ponemos las palabras clave en minúsculas porque aquí va la explicación las bases de datos todas las bases de datos del mundo van a identificar un operador boleano cuando esté con mayúsculas todas solamente algunas y de hecho muy poquitas van a identificarlos cuando están con minúsculas ¿qué nos conviene? pues vamos a ponerlos siempre con mayúsculas para que no tengamos problemas con ninguna base ¿qué pasa con las palabras clave? no importa si van en mayúsculas en minúsculas si llevan acentos o no los llevan no importa pero dado que ya vimos que es muy sencillo identificar operadores y diferenciarlos de palabras clave visualmente a nosotros nos conviene mucho todas las palabras clave en minúsculas todos los operadores en mayúsculas y es muy práctico tú puedes hacerlo como te sientas más cómodo pero a mí me resulta una forma muy práctica de hacerlo ¿la búsqueda puede hacerse en español? sí, por supuesto puede y yo te voy a decir idealmente tiene que hacerse si es el idioma que tú quieres mira cada documento está escrito en su idioma ¿no? en francés en chino en alemán en el que tú quieras todos 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 sin lugar a dudas llevan una descripción en inglés o sea título resumen y palabras clave todos los documentos independientemente del idioma van en inglés ¿ok? entonces tú podrías decir ah pues está bien entonces solo busco en inglés y me va a encontrar información puede ser que sí pero ¿qué pasa si por ejemplo estamos investigando sobre Colombia ¿no? estamos investigando algo sobre Colombia pero resulta que el autor no puso a Colombia dentro del título ni del resumen ni de las palabras clave porque él está hablando en general de Latinoamérica o de América Latina y él en su documento puso el coronavirus en América Latina y menciona el caso de Colombia y el de todos los países de América Latina ¿qué pasa si tú no contemplaste una palabra o estás contemplando una palabra en español que el autor no? entonces si tú nada más lo pones en inglés entonces sí seguramente coincidirá por aquí arriba pero si hay una palabra que tú necesitas que no está en esas áreas en inglés entonces sí tendrías que plantearla en los dos idiomas yo te recomiendo que hagas tu planteamiento en ambos idiomas pero sobre todo que vayas probando como te dije vamos poco a poquito primero coronavirus a ver lo voy a poner en español y en inglés si fuera el caso en este caso se dice igual ¿no? voy a poner en inglés y en español voy a comparar me da lo mismo si lo pongo en inglés y cuando lo pongo en español no me pone nada perfecto lo dejo solo en inglés pero todo tiene que ver con la experiencia que vayas tú desarrollando muy bien vamos a seguir leyendo por aquí les repito por favor no me hagan preguntas en este momento de situaciones que no hemos visto porque entonces vamos a ir desplazándonos mucho vamos a ir desplazando ahorita estoy tratando de buscar las preguntas que tengan que ver con esto que estamos comentando entonces de momento voy a omitir cualquier cosa que no tenga que ver con lo que estamos viendo porque más adelantito lo vamos a abordar ok me están preguntando por lo de los operadores yo les prometí que les mostraría perdón un archivo para trabajar con los operadores ahorita lo vemos la búsqueda avanzada nos lleva solo a los descriptores del autor no nosotros ocupamos ahorita esa área pero si vemos la búsqueda avanzada vamos a encontrar que tenemos varios campos por ejemplo podríamos buscar en el título de alguna revista en el año a lo mejor aquí para procurar que sea reciente le ponemos 2020 para que solamente nos muestre publicaciones de este año aquí viene por autor a lo mejor sabemos el nombre ya de una eminencia en esta área y solo queremos documentos que haya escrito esta persona etcétera por aquí hay más campos título volumen referencias o sea podemos hacer uso del área que nosotros querramos para describir ok ah aquí esa es una pregunta muy 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 pertinente que está haciendo Luis Gutiérrez dice si buscamos un término así normalito como lo hicimos y no encontramos y luego lo buscamos en la búsqueda avanzada hay más probabilidad no al contrario la búsqueda sencilla la que hicimos al principio procura amplitud la búsqueda avanzada procura precisión imagínate esto yo te digo por favor no lo hagan por favor no lo hagan pero yo te digo levanten la mano todas las personas rubias que estén aquí y levantan la mano solamente dos y entonces yo digo bueno entonces procurando en que más personas levante la mano entonces ahora solamente levanten las personas que sean rubias pero de las cejas estoy restringiendo mucho más entonces mientras más restricciones ponga aquí por ejemplo estamos diciendo ya no me lo busques en todas partes ahora solo en ciertas zonas entonces es obvio que vamos a tener muchos menos resultados si no encontramos información en la búsqueda simple en la búsqueda avanzada vamos a encontrar mucho menos gracias ok perfecto ya leí algunas otras palabras cerramos en este momento el chat repito disculpen si parece una grosería no voy a responder en este momento palabras perdón preguntas que me están planteando que no tienen relación con lo que estamos viendo porque lo vamos a abordar un poquitito más adelante me están diciendo aquí si en cuanto a los operadores boleanos tenemos alguna restricción si la mayor cantidad de operadores que yo he visto que podemos ocupar aunque las bases de datos van actualizándose es 8 8 operadores boleanos que podríamos hacer a lo mejor combinamos una parte arriba una parte abajo dependiendo si es pertinente o no también me preguntan ¿cuáles son otros operadores boleanos? vamos a quedarnos aquí con los básicos or not and las comillas los paréntesis hay otras bases de datos mucho más robustas en sentido de operadores boleanos de hecho en sesiones posteriores cuando abordemos Scopus vamos a tocar este tema también muy bien los boleanos siempre 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 vamos a tener en inglés por aquí en el chat adicional que tenemos en el grupo en el que estamos retransmitiendo me preguntan que si cuando validamos nuestras palabras clave solamente es para información que hay en ScienceDirect o también tienen relación con otras bases de datos miren la información se alimenta de ScienceDirect por eso es ScienceDirect Topics pero los tópicos que encontramos allí están bien estructurados están basados en palabras clave en descriptores entonces cuando validamos un término allí también podemos ocuparlo en otras bases de datos no está relacionado ya con algo más que no sea ScienceDirect pero también tiene cierta relación muy bien vamos a continuar entonces con nuestra sesión y lo que corresponde es lo siguiente hemos estado pensando antes de ejecutar ¿cierto? coronavirus voy a plantear una búsqueda coronavirus pero hay algo sumamente importante por aquí me hacían una aclaración algo sumamente importante puede ser que decidamos una vez habiendo establecido una perfecta estrategia y todo lo demás ya terminé o sea mi búsqueda ya no tiene más que hacerle ya voy a trabajar con lo que encontré sí pero no ¿por qué? porque cuando encontramos documentos útiles esos documentos pueden servirnos de puntos de partida para encontrar otros más ¿cómo le vamos a hacer? lo muestro a continuación pero justo en este momento es muy pertinente que abordemos esta área fíjense por favor que aquí me dice sign in por acá si tengo algunos no todos ¿por qué? porque no estoy registrado dependiendo de la institución a la cual pertenezcan va a haber un modo de validar que ustedes tienen derecho a sign direct en otras palabras a lo mejor ustedes se metieron al portal de su biblioteca ahí tuvieron que loguearse con algunos datos que la biblioteca les dio y se van a ver la lista de bases de datos encuentran sign direct y la ocupan sin ningún problema o a lo mejor están dentro de las instalaciones de su institución y allí pueden ocuparse sign direct sin problema pero se darán cuenta de que aún así les pide que se registren o que se logueen ¿por qué? por favor aquí atención porque esto suele causar confusiones porque una cosa es el derecho a ocupar la información otra es tener funciones personalizadas ¿qué pasa si yo actualmente me meto quiero conservar mis 14,473 resultados o solamente algunos de ellos? como sign direct no sabe quién es la persona que está consultando no puede guardarle nada a esa persona aunque ya mi institución haya validado que yo puedo hacer uso del recurso ¿qué tengo que hacer entonces? sign in me meto le doy click aquí como ya tengo datos ahí aparecen a partir de que yo ya estoy logueado entonces puedo tener mucha información y muchas posibilidades relativas a lo que puedo hacer con esta información ¿qué vamos a hacer? vamos a pensar que de todo lo que tenemos aquí encontramos una información por ejemplo esta de aquí decimos esto se acerca mucho a lo que yo estoy buscando creo que este artículo me va a servir mucho por supuesto al entrar vamos a tener toda la información vamos a tener una navegación por tabla de contenido vamos a tener figuras tablas imágenes gráficos todo lo que contiene el artículo información sobre él dónde fue publicado cuándo etcétera pero fíjate por favor de este lado artículos recomendados basados en qué en lo que hemos estado investigando entonces por aquí podría haber algunos documentos útiles aquí este documento imagina me sirvió mucho oye pero hay en este caso hay cero pero pensemos hay cinco documentos que están citando a este puede ser que esos documentos estén enriqueciendo o puedan enriquecer cosas que yo quiero investigar tenemos también algunas métricas no es motivo de esta sesión lo explico muy brevemente son métricas basadas en plomex que son cinco rubros aquí solamente nos muestra dos social media o sea hay un tweet una persona tuiteó sobre este artículo qué tal si me meto veo quién tuiteó y si veo que es una persona con un perfil interesante qué tal si lo contacto para intercambiar experiencias aquí tenemos lectores probablemente en Mendeley a qué se refieren las capturas a intención manifiesta de continuar leyendo o sea si yo este artículo lo descargo seguramente es porque quiero poseerlo si lo meto a mis favoritos es porque quiero volver a leerlo si hago cualquier medio para procurar su conservación quiere decir estoy manifestando que lo estoy capturando y hasta el momento hay 34 lectores que dicen este documento es interesante quiero continuar con él algo sumamente importante es que en la parte inferior de este documento vienen todas las obras que fueron consultadas para construirlo entonces si este artículo es muy útil para mí seguramente me interesará revisar algunos de los documentos que el autor consultó finalmente tenemos debajo del resumen palabras clave puede ser que nos encontremos alguna palabra clave que no hubiéramos contemplado no es el caso aquí bueno si tenemos conocimiento del coronavirus creo que no estoy seguro promed ni siquiera que signifique pero probablemente por aquí podríamos encontrar algo que puede enriquecer sobre todo pensando en que este documento puede ser muy relevante en otras palabras estamos cambiando la perspectiva yo le llamo a lo que necesito de este modo ah mira este documento es muy valioso vamos a ver cómo le llama el autor y si el autor le llama de manera diferente entonces podemos enriquecer o complementar nuestra estrategia de búsqueda muy bien podemos decir que una vez hecho todo este análisis ahora sí tendríamos un panorama como para asumir ya hemos finalizado pero no es algo tan sencillo como lo que te acabo de comentar reviso un documento y se acabó no porque aquí tenemos cinco o seis referencias recomendadas si yo me meto a cada una de ellas ¿qué crees que va a suceder? que te vas a encontrar la misma información y podrás revisar sus palabras claves sus obras que le sirvieron para construir el documento un montón de posibilidades entonces realizar la investigación no es escribir algunos términos en Google darle enter y asumir que los primeros resultados son los que tienen lo que necesitas vemos que el proceso es un poco más complejo que eso pero lo más importante es que conforme vayas desarrollando la experiencia va a ser cada vez mucho más sencillo y más intuitivo realizar muy bien aquí tenemos entonces vamos a marcarlo así el fin de nuestra investigación en cuanto a búsqueda de información según mi perspectiva yo espero que tú coincidas con ella hemos estado pensando antes de ejecutar o sea no dimos por buena la palabra clave sin meternos a revisar a qué significa y habiendo revisado vimos más posibilidades y estuvimos pensando cómo hacerlo de mejor manera y cuando recogimos resultados dijimos a ver será que si sean todos qué tal si quitamos estos años estuvimos pensando antes de ejecutar con lo cual yo podría pensar que hemos cubierto con nuestra segunda premisa pero qué pasa con la primera yo te decía si cierro la plataforma y vuelvo a abrirla tendré que volver a buscar estos documentos no tendré acceso a ellos de manera directa como sería deseable qué puedo hacer vamos a ver que existen diferentes maneras de conservarla primera podemos descargar el pdf damos clic en download pdf buscamos aquí el botoncito por favor atención con eso no lo va a descargar inmediatamente hay que hacer clic en el botoncito de descarga y observarás aquí en la parte inferior que el nombre que tiene el archivo es diferente del nombre del artículo eso nos plantea una situación que habrá que pensar muy concienzudamente por favor ayúdenme votando por favor con mucha conciencia por favor seamos 100% claros van a ser tres condiciones las que les voy a decir los que cumplan con las tres condiciones por favor pónganme yes no me pongan si cumplen solamente con una no cuando cumplan con las tres por favor primera condición cuando descargan un archivo de internet lo nombran o sea no le dejan el nombre que trae sino que ustedes deciden cambiarle el nombre todavía no voten segunda condición cuando descargan el artículo y lo renombran tienen ya una nomenclatura perfectamente definida para nombrar sus archivos de modo tal que todos sus archivos están nombrados de manera uniforme con una estructura 100% homogénea segunda todavía no voten y tercera cuando descargan y renombran y todo meten cada documento a una carpetita especial que está ordenada jerárquicamente para facilitar su recuperación ahora sí quien cumpla con los tres criterios por favor póngame un yes 13 personas de poco menos de 300 ok ya fueron más 21 23 que bueno que tenemos esos hábitos pero notaremos que no es la mayoría no voy a apostar nada pero yo estoy casi seguro de que la votación no va a llegar a 100 o sea ni la tercera parte de los que estamos aquí lo hacemos yo no lo hago vamos a ser 100% honestos entonces descargar los documentos está muy bien qué bueno que podemos hacerlo pero si no estamos entre esos 24 que manifestaron que sí lo pueden hacer o que sí lo hacen qué es lo que va a suceder que cuando querramos recuperar este mismo documento como no tiene un nombre representativo seguramente nos va a costar mucho trabajo está muy bien poder hacerlo pero vamos a ver qué otras formas tenemos para conseguirlo podemos seleccionar alguno de los documentos y podemos exportarlo damos clic en export y viene una opción llamada save to refworks que es un gestor de referencias yo sé que te estás preguntando ¿y Mendeley? no viene aquí en esta sección no viene exportar a Mendeley pero viene la opción de exportar a RIS ¿qué es esto de RIS? es un archivo de texto plano no puede conservar PDF ni nada solamente texto plano que te va a conservar la referencia de cada artículo que hayas seleccionado ¿qué puedes hacer con ese punto RIS? puedes importarlo después a Mendeley a Sotero a Ensnout a cualquier gestor de referencias que tú quieras entonces bueno es una opción de conservar información pero ¿existe alguna forma de mandar directamente a Mendeley? sí si nos metemos al artículo en cuestión y le damos exportar aquí si viene Mendeley ok tendríamos que hacerlo de uno por uno pero dentro del artículo también viene la posibilidad de compartir sea por correo electrónico o por alguna de las redes sociales que aparecen nombradas aquí ¿qué otra opción tenemos para conservar el acceso a esta información? vamos a ver aquí en nuestra identidad aquí y por eso es sumamente importante que nos hayamos logueado hay un espacio llamado Mi Historia ah o sea historia de lo que he estado haciendo voy a ingresar y voy a darme cuenta de que hoy 31 de marzo mi hora local 10.27 10.19 hay dos artículos ¿por qué no me aparecen los mil y tantos que tenemos por allá? porque aquí solo aparecen los que vamos abriendo y consultando ¿cómo le puedo hacer? son 14 mil para conservar los 14 mil tendríamos que entrar a uno salirnos entrar salir entrar salir lo cual puede ser tedioso pero te paso un tip si tú presionas la tecla control y después haces clic sobre el título fíjate lo que pasa se abre una ventana independiente entonces tú puedes hacer eso con todos los documentos que necesites presionando la tecla control y una vez que se haya terminado de cargar vas a observar que ya se encuentra en tu área de historia muy bien esa es la forma como podemos conservar información y el acceso de manera recurrente a ello pero por favor mucha atención yo sé que tú conoces bases de datos en las que tú puedes decir oye pero es que esta otra base también me permite esto sí estas son las posibilidades que tenemos con ScienceDirect ¿qué es lo que nosotros promovemos mucho? su vínculo con Mendeley ¿por qué? porque Mendeley está dedicado no 100% pero una de sus funciones principales es la de gestionar tus referencias entonces hubo una sesión la semana pasada sobre Mendeley al final te voy a decir dónde consultar los videos por favor revísala ve las posibilidades de Mendeley si es que no las conoces todavía y entonces todo lo que vayas encontrando aquí o en cualquier base de datos puedes gestionarla a través de Mendeley hay una posibilidad más no es para conservar la información sino para mantenernos al tanto imagina que esto es para una tesis pensamos titularnos dentro de 6 meses y entonces decimos bueno ya encontré 14.000 resultados ahorita pero quiero mantenerme al tanto de lo que se vaya publicando entre hoy y 6 meses entonces doy clic aquí en Set Search Alert pongo un nombre a mi alerta le pongo una periodicidad y a partir de este momento es más déjame hacerlo vamos a ponerle aquí coronavirus vamos a ponerle core le voy a decir que sea mensual le voy a dar guardar y a partir de este momento cuando haya nuevos documentos relativos a esta misma búsqueda me va a llegar un aviso cómo gestiono mis alertas me meto aquí me voy a gestionar alertas voy a ver que existen dos tipos una de libros y revistas lo vamos a ver en un momento y otra de búsquedas me meto a búsquedas y aquí está la que acabo de crear puedo editarla para modificar el criterio que tengo aquí de búsqueda o puedo eliminarla si deseo que deje de llegar esa notificación muy bien vamos a pasar a la parte final me interesa que antes de cualquier cosa me digan si tenemos dudas o queremos alguna aportación relativa a lo que acabamos de ver ahorita estamos abriendo el chat justo en este momento si hay alguna duda por favor vamos a plantearla me habían preguntado anteriormente si podemos hacer búsquedas con palabras clave tanto en español como en inglés al mismo tiempo sí es como si fuera un sinónimo sabemos que no lo es pero es como si lo fuera estamos buscando formas alternas de decir lo mismo ya sea en el mismo idioma o en otros si guardo el link después me lo permite ver normal no sé si sea una pregunta pero no estoy seguro de guardar el link o sea copiamos la dirección de acceso la guardamos a algún lado y le damos clic y después nos manda al mismo lugar sí si esa es la pregunta la respuesta es sí perfecto parece que todo va bien vamos a cerrar el chat ahorita para poder dar cause a lo que resta de la sesión muy bien y por acá me estaban diciendo de repetir lo de la tecla control mira cuando me meto a un documento y me salgo de él para poder meterme a otro vamos a regresar aquí a nuestra lista de resultados ahí está imagina el tiempo que tenemos que consumir en meterme aquí esperar a que lo abra salirme meterme acá esperar a que lo abra salirme meterme acá esperar a que lo abra vamos a tardar mucho tiempo si queremos hacer que todo esto forme parte de nuestra historia tenemos que abrir los documentos ¿cómo podemos hacerle para que sea más fácil? presionamos la tecla control y cuando hacemos clic en el link por favor observa junto a la pestañita que tengo ahorita aquí junto a esta observa por favor lo que va a suceder cuando doy clic con el control me está abriendo una nueva pestaña o sea no necesito ver el documento y cuando hago clic en el otro así en muchos ahorita como estamos compartiendo pantalla está un poco lento mi sistema por eso es que se ve así pero cuando tú lo hagas en tu computadora puedes abrir 15 documentos 20 de manera sumamente sencilla con control le vas dando a uno al otro al otro al otro rápido los vas abriendo y entonces cuando vuelvas a ingresar a la sección de historial que tenemos aquí vas a ver ya todos esos documentos que tienes abiertos muy bien vamos a ver ese archivito que tanto estás esperando que es nuestro archivo de excel que nos va a ayudar para hacer búsquedas por favor pon atención en esto cuando te metas a link ahorita te lo vuelvo a poner cuando te metas a link te va a aparecer en una página web una simulación de esto si tú intentas trabajar con la hoja desde la página web te va a decir que necesitas privilegios y algunas cosas lo que tienes que hacer es en la página web te metes te despliega esto vas a buscar en la parte superior derecha una flechita que es para descargar el archivo o sea lo descargas a tu máquina lo abres con excel ahora si trabajas con él pero no intentes trabajar con él desde la página web ¿cómo funciona? tenemos tres secciones la primera es para poner palabras clave por ejemplo coronavirus te sales de ahí y del lado derecho te dice cómo tienes que hacer la búsqueda y abajo te aparece un espacio para que pongas hasta cinco sinónimos del mismo término yo le voy a poner COVID-19 y listo ¿no? entonces así es como tendrías que buscarlo ponemos otra palabra clave que es tratamiento nos salimos de ahí y entonces por acá nos dice cómo tendríamos que hacer nos vamos aquí abajo y le ponemos treatment y así es como tendríamos que ir haciéndolo en la parte inferior a lo mejor vamos a poner no tenemos nada de México escribimos la palabra que deseemos excluir y entonces vemos que aquí nos está poniendo nuestra sentencia tal como tendremos que escribirla esta puede ser una muy buena herramienta pero te voy a hacer esta advertencia por ser una buena herramienta es muy fácil que nos hagamos adictos es más o menos como Waze vamos manejando llevamos Waze somos felices y llegamos a donde queremos el día que se nos olvida Waze o que se nos descarga el celular o no tenemos datos empezamos a sufrir porque nos hicimos dependientes ¿qué pasa si algún día tú tienes que hacer una búsqueda construir tu estrategia y no tienes esta hojita a la mano? yo a lo que te invito haz a que la uses la compartas vayas validando tus estrategias practiques pero que no te vuelvas dependiente que seas capaz de crear tus estrategias a mano tal como lo estuvimos viendo hace un momentito pero definitivamente creo que puede ser una herramienta que te resulte de mucha utilidad muy bien vamos a ah bueno perdóname ¿qué hacemos con esto? seleccionamos copiamos vamos a nuestra base de datos en este caso va a ser ScienceDirect pero podrías hacerlo con cualquier base de datos pegamos nuestra estrategia te darás cuenta de que mi cursor está parpadeando pero no se ven las letras eso es porque en el cuadrito de Excel hasta abajo hay un espacio en blanco con la flecha la tecla de la flecha de mi teclado le voy a dar hacia arriba y ahí veo ya mi estrategia voy a hacer clic en la lupa para buscar y entonces ya me está mostrando resultados que responden a la estrategia que fui construyendo en mi hoja de Excel perfecto vamos a la parte final de esta sesión lo que hicimos por principio de cuentas para interactuar con ScienceDirect fue ingresar a Journal Sunbooks para qué lo hicimos para saber si esta base de datos posee información que me sirva además de ello para qué nos puede servir esta área por favor aquí atención muchas ocasiones no sé si te hayan invitado a dar alguna conferencia a hacer algo pero mira hay veces en las que tienes que cumplir con algo existe el momento del durante o sea el momento en el que estás realizándolo dar una clase dar una conferencia defender tu tesis o incluso elaborar tu tesis bueno hay un durante lo estoy haciendo ahorita pero hay un antes tu preparación previa la preparación previa no quiere decir híjole ya sé que me voy a titular pues vamos a prepararnos a partir de ahorita no eso por supuesto si es parte del antes pero vamos a hablar de un pre antes o sea me invitaron a dar una conferencia por supuesto la voy a preparar pero para que yo esté en condiciones de ser invitado a dar una conferencia y de presentarla tiene que haber un trabajo previo ¿cuál es ese trabajo previo? se le llama capacitación formación continua en otras palabras tenemos que mantenernos actualizados en nuestra área Science Direct nos ayuda para eso por supuesto imagina el área que tú quieras del conocimiento vamos a poner rápido química por ejemplo voy a buscar revistas porque sabemos que las revistas poseen información reciente y entonces por aquí y digo mira esta de ecología y bioquímica es súper interesante me meto ¿qué crees que voy a encontrar aquí? voy a encontrar todos los números que tiene esta revista equivale a tener una suscripción impresa ¿recuerdas esa época en la que nos suscribíamos cada semana cada mes recibíamos algo y lo leíamos? hoy en día no estoy tan seguro de que sea una práctica muy común pero podemos hacerlo aquí imagínate esto te metes a una revista sistemáticamente cada semana cada mes cada vez que tú quieras y te estás manteniendo al tanto de lo que se está publicando aquí puedes dar clic en Last Issue para que puedas ver sobre qué se está publicando actualmente en esta área y ves ay mira no sabía que existía esta temática te metes revisas haces anotaciones los vas guardando porque también lo puedes guardar y también vamos a regresarnos a la página de la revista puedes hacer alertas ¿te acuerdas que veíamos en las alertas que hay uno de libros y revistas y otro de búsquedas? aquí podemos configurar la alerta de esta revista ¿para qué? para que cada vez que haya un nuevo número un nuevo artículo de esta revista te informen y tú sabes ah mira nuevos documentos vamos a revisarlos investigamos y así nos mantenemos siempre actualizados sobre nuestra área de interés que es una práctica 100% recomendada igual que esto podríamos hacerlo con algún libro a lo mejor ya aquí le decimos quiero que me muestres también los libros aquí tenemos uno de ellos nos metemos al libro y vamos a encontrarnos que nos va a mostrar el contenido completo con su tabla de contenido para que podamos ver aquí tarda un poquito en cargar la información en mi máquina pero fíjate aquí viene capítulo por capítulo con posibilidad de descargar como pdf uno de ellos nada más y en algunos casos en la parte lateral viene un pequeño resumen del capítulo para que no tengas que leerlo completo antes sino que decidas primero si es o no es y entonces si ya puedas ver muy bien esta es la parte con la cual cerramos nuestra sesión de hoy tenemos ahorita algunos avisos importantes que hacer pero sobre todo me interesa dar el tiempo necesario para poder responder las preguntas planteadas sé que seguramente algunas me las plantearon si no las respondí por favor oportunamente vamos a plantearlas en este momento estoy abriendo el chat para que podamos hacer el planteamiento de preguntas para que podamos resolverlas adelante ya está abierto el chat si tenemos dudas por favor vamos a hacerlas manifiestas como compartimos lo de Excel ahí les va nuevamente les había pedido hace un momentito que anotaran unos links ahí los tenemos en pantalla no es cierto bueno todavía no tengo que avanzarle ahí está Sign Direct Topics es para validar nuestras palabras clave para descargar el archivo de Excel es el link que tenemos abajo por favor tómenle foto créanme una vez que ya le entendemos a la nomenclatura es bien fácil QRGO yo decía Querétaro no QRGO luego página page y luego link y la clavecita que tendríamos que aprendernos es 85VER no es tan difícil teclearlo vamos a copiarlo vamos a tomarle foto captura de pantalla para que podamos tomar pregunta pregunta Jerny Samantha si todos los documentos se pueden descargar en PDF mira la respuesta cortita es sí sin embargo cada institución tendrá alguna colección suscrita vamos a pensar que yo me encuentre y de hecho vamos a responder una pregunta que hicieron hace un momentito que yo me encuentre algo que no tiene descargar el PDF porque puede ser porque mi institución no tiene suscripción en la que venga esa revista nos aparece de manera de referencia pero es porque nuestra institución no tiene esa suscripción me preguntaban oye y podemos saber cuáles son los documentos gratuitos sí aquí dice open access ¿cómo le hacemos para ver solamente lo que es de open access? nos vamos hasta abajo y en tipo de acceso seleccionamos muéstrame solamente aquello que es de open access ¿Conricid da acceso a ScienceDirect? sí pero todo depende de la institución eso habrá que consultarlo directamente ya con Conricid para saber si la institución a la que pertenecemos tiene derecho a ello ahora ¿cómo podemos saberlo? nos metemos a la página de Conricid y ahí viene un apartado en el que podemos ver recursos por institución buscamos la nuestra y entonces vemos cuáles tenemos ok ya Enrique nos hizo favor de compartir algunas cosas Jairo también por ahí dice que el link está caído a ver vamos a probarlo porque yo lo probé ayer me imagino que se refieren al de del archivo de Excel ok acabo de copiarlo vamos a escribirlo aquí chequemos es exactamente el mismo QR Go Page Link 85 Ver ahí están mira está funcionando esto es lo que les decía no hay que tratar de ocuparlo aquí hay que buscar el botoncito de descarga lo descargamos y entonces sí lo ocupamos en nuestra máquina comentábamos esto de las grabaciones espérenme tantito espérenme tantito ahorita lo vemos ok lo de las alertas me están pidiendo que lo repitamos miren las alertas de manera genérica y no en Science Direct sino en cualquier ámbito son notificaciones por correo electrónico cuando hay algo que nos interese esas son las alertas aquí en Science Direct tenemos dos tipos de alertas unas déjenme ver porque ahí está unas que tienen que ver con la búsqueda otras que tienen que ver con una publicación en particular ¿cómo hacemos para crear alertas de una búsqueda? hacemos nuestra búsqueda encontramos resultados y hacemos clic en Set Search Alert ¿sí? ahí está ya lo tenemos ¿cuál es la otra manera? nos metemos a alguna publicación Journals and Books esto que hicimos ahorita es para conservar alertas de nuestra estrategia de búsqueda nos metemos a Journals and Books a alguna revista de nuestro interés y ahí viene la posibilidad de crear alguna alerta aunque observamos que no siempre o a menos que esté terminando de cargar pero déjenme ver si en alguna otra Journal, Journal, Journal voy a seleccionar que solamente nos muestre Journals ok, vamos a ver con este es extraño no estoy seguro si es que está tardando en cargar en mi máquina porque hace ratito ustedes lo vieron igual que yo a ver veamos última oportunidad ok bueno aquí no lo estamos viendo notamos hace ratito que había algunas ustedes tendrán que hacer la prueba con la revista que les interese que en la parte inferior de donde dice explora el contenido aparece el link para hacer una alerta damos clic allí y entonces en Journal nos va a mostrar ya la posibilidad de suscribirnos o recibir notificaciones cada vez que haya algo nuevo relativo a esa revista perfecto vamos a la parte final que tiene que ver dejamos ahorita así alguna ok vamos a aquí me están dando un pequeño tip dicen que a lo mejor el link aparece caído cuando ponemos la última parte con minúsculas puede ser que a lo mejor lo escribimos con minúsculas hay que hacerlo tal cual ok vamos a la parte final estos son ya los avisos ahora si viene todo lo que ustedes desean saber solamente que para esta sección vamos a detener la grabación esto no va a venir ya ay perdónenme dejé de compartir pantalla perdónenme perdónenme ustedes le di donde no quería vamos a detener la grabación vamos a detener vamos a detener vamos a detener